La visualización de las teleclases y otras indicaciones para culminar el presente curso se realizan en Cienfuegos para garantizar el éxito de esta etapa lectiva. Se han ido orientando seminarios en algunas asignaturas como cultura política y se ha preparado a los docentes en cuanto al cierre en las asignaturas básicas, en las asignaturas específicas y las tareas integradoras que tienen que desarrollar los estudiantes nuestros. Una vez concluido el estudio, también se está preparando cómo los estudiantes van a hacer el cierre de cada una de las asignaturas, sobre todo de las técnicas que van a concluir con la evaluación final, van a tener un examen de cinco preguntas donde van a hacer la prueba de la habilidad de rector, o sea, de la asignatura rectora de la especialidad. De igual manera, el logero calificado, que se gradúa en julio, se va a graduar con su ejercicio, combinación de estudios como estaba planificado y van a estar incorporados cinco semanas a la práctica. Los compañeros que estudiaban para cursos para trabajadores van a tener su cierre evaluativo con evaluaciones sistemáticas y tercer año va a tener un cierre con una prueba final también con asignaturas rectoras de la especialidad. Docentes y especialistas de la producción y los servicios de la enseñanza técnica profesional en Cienfuegos aseguran el cierre de un curso escolar eficiente. Nailet Hernández Blanc, Notizur.